Entonces, ya probando testing. Bueno, la sesión pasada, que fue la primera, pues nos aventamos nueve evidencias científicas de lo que era la Biblia, además de los principios de la apologética, ¿no? De haber entendido realmente qué es lo que es la apologética, qué hace un apologista, y por otro lado, qué apologistas existen dentro de la Biblia, ¿no? Analizamos más o menos lo que era el ministerio de la pre-evangelización, que gira en torno a lo que es la apologética. Y de ahí no hay ninguna duda, ¿cierto? Ok, vamos a continuar este estudio con las evidencias científicas de la Biblia. ¿Por qué las estamos viendo? Una vez más, les repito, es porque si la gente no cree en la palabra de Dios, pues difícilmente va a creer en Dios. O sea, si no creen que Dios es real, el Dios de la Biblia, si no creen en la Biblia, en las evidencias que hay, en todo lo que nos dicen, las promesas, en el sacrificio de Jesús, en todo lo que está establecido en la Biblia, pues entonces no van a creer en el Dios verdadero, van a creer en otro tipo de dioses o en, bueno, como ha sucedido en las religiones. Entonces, evidentemente, todo este tipo de estudios es para que nosotros tengamos las armas suficientes para poderle decir a la gente que la Biblia es real. Creyendo esta gente en la Biblia, pues por supuesto tendrían que creer en Dios. Hay personas, yo lo platicaba hace un momento con la hermana, hay personas que no necesitan de este tipo de evidencias, que son personas que, bueno, sienten el toque de Dios, que se acercan a sus pies porque están desesperanzadas, porque necesitan aliento, porque necesitan de su amor, porque necesitan, perdón, de pecados, ¿no? Volver a creer, volver a tener esperanza. Y ellos, como muchos de nosotros, o quizá la mayoría de los que estamos aquí, así llegamos, ¿no? O sea, no tuvimos a lo mejor que preguntar a mí, dime si es verdad que Dios existe y después yo ya creo, ¿no? San Agustín, uno de los padres de la iglesia decía, yo no quiero entender para creer, sino creo para entender, ¿no? Entonces, este tipo de gente, este tipo de personas como nosotros llegamos así a los pies de Cristo, creemos en Él, no por ver, sino por fe. Independientemente de estas pruebas que hemos ya estado viendo, esto no nos ha movido en la fe, ¿no? Aún desconociéndolas, nosotros ya creíamos en el Hijo de Dios, creemos en el Dios de la Biblia. Pero como le comentaba a la hermana hace un momento, hay gente allá afuera que no se preocupa por su vida espiritual, que no se preocupa por si Dios existe o no, por si le hace falta o no, por si su espíritu está bien o su alma está siguiendo principios, pues, nada espirituales, etcétera, ¿no? Este tipo de gente es la que necesita como evidencias o pruebas, pues, de la existencia de Dios. No está mal. La Biblia sí nos enseña, ¿no? En la palabra de Dios, Jesús decía que la generación incrédula demanda de pruebas, ¿no? Pero las pruebas no les serán dadas. Pero esta gente es la que muy probablemente no haya sido predestinada para la salvación. Sin embargo, hay gente que está predestinada para la vida eterna y que en su paso por este mundo, pues, exige o demanda de algunas pruebas, ¿no? El mismo apóstol Pedro, como lo vimos en versículos anteriores, habla de que nosotros respondamos a aquel que nos demanda la razón de nuestra fe, ¿no? La razón de nuestro creer en Dios. Entonces, es un mandato también el ser apologistas, el prepararnos de esta manera para poder presentar defensa de la fe, ¿no? Que es lo que, evidentemente, de lo que se trata el curso. Bueno, nos hicimos de nueve pruebas científicas. La redondez de la Tierra, la infinita extensión del universo, el ciclo hidrológico, el número de estrellas, la ley de la entropía, la sangre como proceso vital para la subsistencia o la vida, el peso del aire, el campo gravitacional, perdón, y las gotas de sangre que sudó Cristo. Esas fueron las nueve primeras. Bueno, hoy vamos a continuar. Vamos a continuar con tres. Yo realmente pensaba darles una, pero investigando, haciendo la tarea, como quien dice por ahí, estudiando, todo eso, me llegué a encontrar con diferentes puntos de vista de algunas otras pruebas científicas de la Biblia. Entonces, no quisiera yo decir algo que no es. Si yo, en algún momento, en las próximas semanas, no llego a una conclusión, o Dios no me revela a mí qué parte es la cierta, hay evidencias que yo preferiría mejor no dárselas, ¿no?, para no mentirles. ¿Por qué? Porque, pues, ustedes no tienen que mentir. Porque si alguien conoce del tema y tiene mejores respuestas que ustedes, olvídense, en lugar de que se acerque, se aleja más, ¿no? Pero vamos a ver tres muy importantes, que de verdad a mí también me dejaron sorprendido. Y espero que a ustedes también, porque, bueno, esto no es que a mí me convenza más de la existencia de Dios, porque, pues, evidentemente estamos convencidos, pero sí me asombra, ¿no?, la sabiduría de Dios. O sea, me asombra todo lo que en su palabra existe, ¿no?, y que nosotros, teniéndolo de frente, pues, pocas veces nos damos cuenta. Entonces, es la número diez, me parece. Vamos con la composición del cuerpo humano. La composición del cuerpo humano. ¿Esto qué nos quiere decir? Alguien, no sé si pueda ayudar leyendo Génesis 2.7. Génesis 2.7, vamos a ver la composición del cuerpo humano, como prueba científica de que la Biblia es verdadera. Entonces Jehová Dios formó el hombre del pulvo de la tierra, y sopó en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, hermanos, el libro del Génesis es de los libros también más antiguos. Este libro tiene aproximadamente 3.600 años. Perdón, fue escrito 2.000 años aproximadamente antes de Cristo. Las pruebas de que este versículo, la prueba científica de que este versículo es real, nos dice algo bien curioso. Los elementos químicos que existen en el suelo, en el polvo de la tierra, son exactamente los mismos elementos químicos que existen en el cuerpo humano. Es exactamente, y se los digo, es oxígeno en un 65%. Los elementos químicos que componen la tierra, el polvo, el suelo, son exactamente los mismos elementos químicos que componen el cuerpo humano. ¿Y qué nos dice Génesis 2.7? Que Dios, del polvo de la tierra, formó al hombre. Estos análisis químicos pueden tener algunos siglos, es decir, a lo mejor unos 1.500, 1.400 años, lo que nos dice que la Biblia establece que el hombre fue hecho del polvo de la tierra aproximadamente 3.600 a 3.700 años antes de Cristo. O sea, del libro que inscribió Moisés hace 2.000 años antes de Cristo, estamos hablando que 1.500 años. 1.500, perdón, 1.500 años después de Cristo se empiezan a hacer los estudios químicos de la composición del suelo. Es decir, 3.500 años aproximadamente de que la ciencia descubriera los compuestos químicos del polvo de la tierra, la Biblia ya lo había establecido en Génesis 2.7. Y los compuestos son oxígeno en un 65%, carbono en un 18% e hidrógeno en un 10%. 65%, carbono 18%, hidrógeno 10%. Los puntos porcentuales que faltan, porque evidentemente no nos dan un 100%, también se refiere en medidas menores al nitrógeno, al calcio, al fósforo, al potasio, al azufre, nitrógeno, calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, magnesio, entre otros. Es decir, esto también es una prueba contundente de que la Biblia hablaba ya de nuestra propia composición desde antes, de que la ciencia descubriera qué elementos estamos compuestos nosotros y qué elementos están compuestos, pues el suelo, el polvo de la tierra. No quiero que se confundan, mucha gente dice que nosotros, no recuerdo qué porcentaje somos agua, ¿no? Nosotros, sí, es verdad, pero el agua es un compuesto de oxígeno, hidrógeno, ¿no? Entonces, por eso en un porcentaje habla de los elementos químicos separados, el agua no es un elemento químico, es una composición química. ¿De acuerdo? Dudas hasta aquí. Ok. Vamos a la siguiente prueba científica. Este es un tema que de verdad es increíble y vamos a, la investigación que estuve haciendo, encontré datos muy, muy, muy padres, ¿no? que a mí me hicieron sentir más admirado de Dios, ¿no? Y más convencido de su existencia. Todo mundo conocemos el pasaje de Josué cuando dice que el sol se detuvo. Había una batalla entre el pueblo de Israel y un pueblo contrario y había una promesa de Dios que le había dicho que al término de ese día pues iba a acabar con ese ejército, ¿no? Entonces, la historia a nosotros nos narra que Josué oró a Dios para que el día se detuviera, el sol y la luna se detuvieran, el día se alargara y casi, casi como que les diera tiempo de acabar con todos, ¿no? Vamos a leerlo. Alguien, no sé si me pueda leer, Josué 10, 11, 3, 11, 13. 10, 11, 13. 10, 11, 13. Si les pido, por favor, que no se distraigan para no repetir tres veces los versículos, por favor. ¿De los sartén? Sí. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Zeca y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron la espada. Entonces, Josué a hablar Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Trabagón y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Sí? Sí. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Ok? Es decir, vamos a tomar el versículo 2 y dice después en esta batalla, en el contexto es una batalla, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en su presencia de los israelitas, es decir, en frente de todos se dirigió su comandante, o sea, Jehová, a Jehová, diciéndole así, Sol, detente en Jabaón y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito esto en el libro de Hazer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Sí conocían esta historia? Bueno, como prueba, dentro de las pruebas científicas vamos a encontrar algunas pruebas que son como, bueno, ya lo hemos visto, científicas netamente como la química o como algunos inventos que son, que ayudan a la ciencia. También hay unas evidencias que son arqueológicas como la que vamos a ver justamente para comprobar que esto fue verdad y también otra que se llama tecnológica, una evidencia científica tecnológica. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? El sol se detuvo, falta un día en la historia. Ok, está bien. Quiero contarles una historia. Muchas veces, antes de la historia quiero decirles algo, en la apologética va a haber temas que van a ser los que siguen que vamos a abordar mucho que son evidencias que comprueban o corroboran la existencia o la veracidad de la Biblia sin pertenecer por ejemplo a la religión. Es decir, sin pertenecer al cristianismo, a lo que se conoce como Dios y Jesús su hijo como salvador del mundo. Es decir, textos, libros, culturas que hablan de cosas idénticas a lo que sucede en la Biblia sin haber tenido nada que ver. Escritos en la misma época, escrito de la misma manera. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, para comprobar esto hay un escrito de una cultura americana, del continente americano que habla acerca de un rey que se llama, apúntenme en el nombre, Titú, Titú, con Q-U-I al final, Titú Yupanqui. Este era el decimoquinto monarca de un imperio en Sudamérica. había un historiador, les voy a decir por qué es importante que anoten estos nombres, porque eso les va a dar a ustedes más fundamento, porque ustedes no pueden decir, no, subo un emperador en la antigua Sudamérica, ahí por 1500 años antes de Cristo que dijo esto. No, no, no. O sea, el decimoquinto emperador de un imperio antiguo, 1500 años antes de Cristo llamado Titú Yupanqui, bla, 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 bla. Me dijo, me explicó, tienen que dar un fundamento sólido, porque la gente con lo que llega siempre es que yo creo, es que yo pienso, es que oí, es que dicen, no, ustedes den ese fundamento así sólido, no. Bueno, había un historiador de apellido Montesinos que era un cronista de este, de este, de este imperio en el Perú, en la antigua Sudamérica, donde encuentra a este monarca llamado Titú, donde este monarca empieza a narrar y hace unos escritos sobre un día en especial, aproximadamente 1588 años antes de Cristo, donde narra, ¿1500 qué? 88 años antes de Cristo, donde él narra, donde cuenta que hubo una noche larguísima, una noche larguísima. Ahora, decía textualmente, en el tercer año de su reinado, las buenas costumbres, escuchen bien esto, se olvidaron y la gente se entregó a todo tipo de vicios cuando no hubo amanecer durante 20 horas, no hubo, la noche se acababa y la gente pues andaba haciendo lo que hacía en la noche, pero la noche se empezó a alargar, se empezó a alargar, se empezó a alargar y la gente empezó a caer en peores vicios, imagínense de qué está hablando, ¿no? donde él mismo dice que en la noche duró, o sea, 20 horas más de lo que debió haber durado, esto nada tiene que ver con la Biblia, es decir, este imperio, este monarca, este cronista, este historiador, no tenía ni idea de lo que era el cristianismo, me doy a entender, esto era aproximadamente 1500, 1588 años antes de Cristo, ¿cómo se sabe que es más o menos la misma fecha en la que Josué, orando a Dios, detuvo el sol? Porque en las investigaciones arqueológicas dicen que este rey fue, cuando se dio esto, el tercer año de su reinado, entonces ellos toman en cuenta los reyes que fueron antes y los reyes que fueron después de Titú, entonces las crónicas de este imperio ubican el tercer año de su reinado aproximadamente en 1588 cuando aproximadamente la Biblia nos narra la detención del sol, entonces estamos hablando de América y estamos hablando de Medio Oriente, si aquí es de día, si aquí el día dura 20 horas, acá en la noche dura 20 horas, se dan cuenta como algo externo, arqueológicamente encontrado e investigado corrobora, incluyendo las fechas la versión de la Biblia lo que hizo Josué, esto nada tiene que ver con la Biblia, pero sucedió, eso científicamente está comprobado, por eso les digo al rey Titú y a Pan Yaki a los alrededores del 1500 antes de Cristo, según el historiador y cronista Montesinos narra que las buenas costumbres se olvidaron y la gente se entregó a todo tipo de vicios cuando no hubo amanecer durante 20 horas no hubo amanecer durante 20 horas fue como si el sol donde quiera que estuviera escondido pues no saliera lo mismo acá fue como si la luna o el atardecer o las estrellas estuvieran escondidas y no no se mostraran en Josué ¿está claro? esto es sólo una prueba que corrobora de una forma completamente ajena al cristianismo y a la Biblia la versión de Josué en el en el capítulo 10 ¿hasta ahí vamos bien? pero esto no es todo para esto hay una evidencia tecnológica que es impresionante impresionante dime él narra que el monarca que Titu dijo estas palabras ¿sí me doy a entender? él es el cronista que obviamente bueno dentro de investigaciones dentro de ver los libros todos los manuscritos todos los pergaminos o ¿cómo se llamaban estos que manejaban incluso aquí en México cuando vinieron los españoles? los códices todo este tipo de relajos aparte esto es sólo un fragmento para no desviarme del tema pero este lenguaje de este de este Perú este está inscrito en piedras o sea esto está inscrito en piedras no en en papel o algo que pudiera no está en piedras y lo más curioso es que tienen el idioma y tienen los las letras por así decirlo es decir su ortografía o o la forma de las letras son de otras culturas que nada tienen que ver con ella eso es otro tema por supuesto ¿cómo llegaron ahí? eso es un dilema pero de que existen existen ¿sí me doy a entender? ok ¿alguien más? ¿alguna duda? bueno sorprendente como en el otro lado del mundo hablan exactamente de lo mismo es lo mismo y nadie les va a poder decir que este monarca que este emperador que no existió nadie les va a poder decir que Montesinos no fue un cronista ni un narrador de esa cultura nadie les puede decir que esto está inscrito en roca nadie les puede decir porque esto es científico científicamente arqueológicamente tangible ¿se dan cuenta la maravilla que es esto? pero no acaba aquí o sea y aquí híjole aquí se les funden los fusibles el programa espacial de la NASA hace investigaciones antes del tiempo o es decir en el pasado en el presente y en el futuro tiene supercomputadoras superprogramas que calculan el movimiento de todos los cuerpos celestes sabidos y por haber es decir ¿saben a qué velocidad se mueve el sol? ¿saben a qué velocidad se mueve la tierra? la luna Júpiter la próxima Centauri ¿no? el cinturón de Orión cualquier astro ellos tienen computadoras tienen cálculos que establecen su velocidad su masa a cuánto tiempo se desplazan ¿no? cuántos miles de kilómetros por hora etcétera hubo un programa en la NASA y de hecho lo hay que calcula todo este tipo de órbitas de cada cuerpo celeste ¿por qué? pues por seguridad los calcula para cien años para doscientos para mil años de que un cometa no se vaya a estrellar contra la Tierra de que la Tierra no vaya a chocar con algo más si me doy a entender ellos hacen este tipo de cosas hacia el futuro y hacia el pasado nosotros sabemos que para entender el futuro se recurre al pasado siempre ¿no? los cálculos de este proyecto de la NASA hacían exactamente lo mismo sin embargo sin embargo la supercomputadora empezó a desvariar no tenía los datos concretos ni los datos así completos entonces el señor Harold Hill como colina H-I-W-L Harold él era el presidente de la compañía automotora Curtis de Baltimore ¿cuál es el nombre? Automotora Curtis de Baltimore ¿Curtis? Curtis de Baltimore ¿Curtis? él empieza a ver que hay una falla en este programa de la NASA porque faltaba ¿no? la computadora no podía complementar los datos entonces alguien dijo pues es que falta un día pues ¿cómo que falta un día? es que falta un día en todos estos cálculos no lo podemos hacer porque falta un día la computadora se trabó ¿no? dice aquí que rápidamente vinieron la gente a darse cuenta como los de garantía de las computadoras vinieron todos los que hicieron los programas todos los que hacen los cálculos y preguntaban ¿qué es lo que sucede? la computadora no nos puede sacar los resultados concretos porque hay un día perdido ¿no? ¿cómo que hay un día perdido? y de hecho fueron más específicos y dijeron que eran 23 horas 23 horas y 20 minutos lo que estaba perdido en el tiempo y si volvemos a leer Josué 10.13 dice y el sol se detuvo y la luna se paró y la luna se paró José 10.13 y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengando de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Geser y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse ¿qué dice ahí? casi un día entero ahí no dice que un día dice casi un día 23 horas 20 minutos era lo que el programa espacial de la NASA le faltaba para poder hacer sus cálculos concretos ¿qué sucedió entonces? había ahí un cristiano y les dijo en la Biblia se relata este suceso ¿cómo? le dijeron pues estás loco ¿no? pero se dieron cuenta de que el lapso exacto que faltaba estaba complementado con lo que Josué había hecho bueno o Dios había hecho al detener el sol ¿sí me doy a entender? o sea la misma NASA se da cuenta de que faltaba tiempo en sus cálculos y curiosamente da y concuerda con lo que sucede en Josué las palabras exactas fueron hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia así entonces faltaban perdón hemos encontrado que falta un día en el universo del tiempo transcurrido en la historia parte del problema había sólo había sido solucionado es decir los cálculos que había estimado el proyecto de la NASA de cuando el sol se detuvo dieron 23 horas 20 minutos perdón perdón eso es eso es eso es el global eran dieron el cálculo real dio 22 horas 40 minutos apunten 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 22 horas 40 minutos de la NASA parte del problema había sido solucionado pero nos faltan pero nos faltan 40 minutos la NASA no podía encontrar 40 minutos tampoco es que sigue faltando tiempo cuánto 40 minutos el mismo cristiano dijo yo sé en dónde están les voy a leer Isaías 20 7 12 apuntenlo bien Isaías 20 12 se los leo no lo busquen caray pero pero no no hay espérenme estoy mal en mi cita 27 12 pero tampoco por lo menos mi biblia está chueca o alguien lo puede leer Isaías 20 del 7 al 12 es correcto o tengo un error yo creo que sí ¿verdad? si no ni al caso llega hasta el 9 ¿no? ahorita mismo se los ¿sabes? no es ya recordé es 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 esto es en segunda de reyes no sé por qué dije Isaías o por qué apunté pero debe de ser en segunda de reyes si mi memoria no no me falla segunda de reyes 20 del 7 al 12 déjenme se los se los corroboro sí aquí está me confundí porque le hablaban a Isaías dice así y dijo dijo Isaías tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó está hablando de que habían ido por Isaías para sanar a y Ezequías y Ezequías había dicho a Isaías ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? respondió Isaías esta señal tendrás de Jehová de que hará Jehová esto de que hará Jehová esto que ha dicho avanzará la sombra 10 grados o retrocederá retrocederá 10 grados y Ezequías respondió fácil cosa es que la sombra decline 10 grados pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acás 10 grados atrás en aquel tiempo Merodac Valdán hijo de Valdán hijo del rey de Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo bueno vamos a dejarlo hasta el 12 entonces el profeta Isaías perdón 11 clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás ¿quién nos quiere decir esto? la NASA nos enseña que 10 grados de sombra es decir tú has parado a las 12 del día y pasan ciertos ciertos minutos y tu sombra se mueve 10 grados ¿saben cuántos minutos pasaron? 40 ahí están los 40 minutos perdidos cuando Isaías clama a Dios y retrocede el tiempo 40 minutos dándonos así los 23 horas 20 minutos que le faltaba al tiempo ¿y esto cuántos años después fue? esto es en el libro de los reyes estamos hablando del libro de Isaías ahorita te voy a dar el dato exacto segunda de reyes segunda de reyes en el tiempo de Isaías esto fue el libro de Isaías fue escrito en el año 740 680 antes de Cristo entonces esa es la cantidad de años aproximadamente entre 740 y 680 años antes de Cristo es decir como 700 años después de que Josué orara a Dios para detener el sol pruebas científicas de que el sol se detuvo nos la da el cronista Montesinos acerca del rey Titú en el antiguo Perú 1500 años antes de Cristo y tecnológicamente la prueba científica nos la da la NASA habiendo descubierto que faltaban 23 horas con 20 minutos en el tiempo de la historia ¿qué sucedió? la NASA encuentra 23 horas perdón 22 horas 20 minutos 22 horas 20 minutos perdón 22 horas 40 minutos que le faltaban al tiempo cuando el sol se detuvo y encuentra los 40 minutos faltantes cuando Dios retrocede el tiempo 40 minutos retrocede la sombra 10 grados se los voy a explicar una vez más pónganme atención no espunten nada a la NASA le faltan 23 horas con 20 minutos se dan cuenta que lo que sucede con Josué de haber detenido el sol le resulta solamente en 22 horas con 40 minutos le sigue faltando 40 minutos esos 40 minutos ¿de dónde parten? cuando Isaías ora a Dios y su sombra retrocede 10 grados es decir retrasa el tiempo 40 minutos regresó el tiempo literal ahora recordemos algo el sol y la luna no se mueven alrededor de la tierra es decir lo que realmente hizo Dios fue detener la rotación de la tierra ¿sí? y lo que hizo con Isaías fue regresar la rotación de la tierra imagínense si las manos de Dios puestas de todo el planeta pues sí ¿qué tal? impresionante ¿no? dime ¿sabes qué? el año no lo encontré pero yo te puedo asegurar que fue como la década de los 80's esto no tiene mucho esto es como en la década de los 80's es decir en el siglo 20 en el siglo 20 para hacer más sí la segunda mitad sobre todo estoy casi seguro que es en los años 80 y voy a investigar el dato porque es una buena pregunta pero este segurísimo te puedo casi garantizar que es en los 80's fue cuando todo este programa espacial pues empezó a dar ¿por qué? pues porque se desarrolló la computadora y de hecho de hecho el dato es IBM eran computadoras IBM imagínate eso es real eran computadoras IBM ok ¿hasta aquí vamos bien? ¿alguna pregunta muy todo chido? eso más chiquito de la clase bueno cuando atiende el joven vamos vamos con otra que nos va a llevar pues sí un buen rato esta va a ser también es una evidencia arqueológica recordemos insisto la arqueología sigue siendo una ciencia entonces la evidencia científica arqueológica nos va a hablar ahora de los rollos del mar muerto ya siguiente 11 o 12 no sé 9 10 11 12 vamos a la 12 los rollos del mar muerto o también conocidos como los rollos de Qumran Qumran se escribe Q U M una sola R A N Qumran ¿pero qué? los rollos del mar muerto o los rollos de Qumran ¿cómo sale esto? los rollos del mar muerto o Qumran no Q U M a ver si lo alcancen a ver Q U M ¿no? ¿M o N? ¿Qumran? M Qumran Qumran bueno ¿qué son para empezar estos rollos? bueno estos rollos se llaman rollos del mar muerto evidentemente o rollos de Qumran porque Qumran es una región que estaba muy cercana al mar muerto donde se descubrieron en unas cuevas este estos rollos se han descubierto 800 rollos o fragmentos de estos rollos en vasijas de barro ajá esto fue vasijas de barro vasijas de barro estos rollos se descubrieron los primeros que fueron solamente siete u ocho rollos se descubrieron en 1947 1947 1947 siete rollos los primeros siete proceden de las cuevas de Qumran fueron encontrados en 1947 por dos pastores beduinos dos pastores beduinos eran árabes el primero se llama Juma Jum J-U-M logo apóstrofe A Juma ajá Juma y su primo Mohamed Mohamed la J es como H Mohamed doble M en la segunda Mohamed E D guión D H y B Mohamed Ed Dib otra vez Mohamed luego su segundo nombre es Ed guión D H y B de burro Mohamed Dib o algo así ajá hablando en lenguas hermano ok estos pastores estaban buscando a una de sus ovejas la historia realmente bueno no la historia el relato real tiene menos de un siglo de haberse encontrado esto esto causó una revolución así no porque en los rollos del mar muerto o de Qumran hablan de muchas tendencias espirituales enfocadas justamente al cristianismo no al corán no a otro tipo de religiones sino al cristianismo mucho ojo en los rollos del mar muerto o Qumran nunca se mencionan libros de la biblia nunca se menciona a Jesús como tal si se habla de Dios y ahorita vamos a ver de qué cosas o por qué son evidencias para saber que sustentan la veracidad de la biblia es decir este tipo de manuscritos aunque se han encontrado libros que pertenecen por ejemplo a la religión católica como este libro de jubileos o cosas así si hay escritos que son pertenecientes a la biblia de la iglesia católica esto no significa que por ejemplo estén peleados con nuestra fe recordemos que los libros apócrifos son apócrifos en primera porque no son dictados por Dios esa es la primera razón en segunda no son dictados por Dios te das cuenta porque contravienen en algunos aspectos la palabra de Dios es decir Dios no puede tener contradicciones en su palabra entonces ya lo veremos cuando hagamos el estudio de las religiones dentro del catolicismo como es que ellos adquieren los libros apócrifos los insertan en la biblia en el gran periodo de los 400 años de silencio de Dios entre el antiguo testamento y el nuevo testamento empieza la gente y otros según profetas escribir y hablar de cosas según inspiradas por Dios que no fueron así porque Dios estuvo en silencio completamente eso nos enseña la historia y ellos los toman estos rollos del mar muerto y de Qumran también dan fe de esos libros es decir que se cree que fueron escondidos por judíos ahorita les voy a decir de qué tribu o de qué de qué denominación por así decirlo porque había muchos problemas obviamente entre judíos y Roma entonces estos libros o estos escritos que hablaban sobre la fe que tenían que eran escritos por gente que daba testimonio de que existía una fe cristiana pues tenían por sus vidas y tenían que todo esto fuera perdido fuera destruido porque era lo que hacía Roma solamente que no solo conquistar territorialmente sino también la conquista de la fe era primordial para el imperio y para la república romana es decir no existían dioses cristianos o el dios de la biblia sino solamente sus dioses los dioses que tomaron del imperio griego también o de la cultura griega y que nada más los romanos también le cambiaron el nombre entonces había mucho lío entre judíos y romanos y precisamente por eso este tipo de documentos se escondieron en las cuevas ahora la historia nos dice que estos dos pastores estaban buscando a una de sus ovejas entrando a una cueva vieron estas vasijas estas vasijas las vieron vieron que eran así como que documentos importantes clásico van y lo venden a una persona que manejaba antigüedades que podría conocer de eso les pagan un dineral otras caen en manos de arqueólogos etcétera etcétera entonces se dan cuenta de que son rollos importantísimos que hablan y que son prueba fidedigna de 150 años a 70 años antes y después de Cristo de que había una tendencia espiritual cristiana es decir los libros o los pergaminos de Qumran abarcan 150 años antes de Cristo hasta 70 años después de Cristo de 170 años pasa a cero nace Cristo y 70 años después del nacimiento de Cristo de este periodo abarcan narran cuentan insisto nunca hablan de Cristo como tal nunca hablan de sucesos bíblicos como tal pero ahorita vamos a ver generalmente como esta tendencia espiritual que estos estos judíos estaban viendo y estaban dando fe en sus escritos está establecida en la palabra de Dios si me doy a entender no hay ninguna duda hasta aquí vamos con las fechas en 1947 estos dos estos dos árabes descubren las las vasijas estas vasijas abarcan un periodo periodo histórico lo que relatan entre 150 años antes de Cristo y 70 después de Cristo pero no hablan de Cristo no hablan no lo mencionan pero tienen toda una tendencia espiritual enorme como lo vamos a ver al ratito 150 años antes de Cristo 70 años después de Cristo se empiezan a publicar copias de estos de estos rollos de estos escritos entonces esto empieza a llamar la atención a arqueólogos bíblicos y donde se permite ya estudiar las tendencias teológicas del mismo cristianismo es decir como bien sabemos nosotros no hay escritos de la Biblia originales no existen han sido destruidos han sido desaparecidos Dios ha encargado a mí me queda claro que Dios ha encargado de hacerlo ¿por qué? porque caería como toda la mayor parte de la gente en idolatría lo mismo sucedió en su momento con el cuerpo de Moisés el arcángel Miguel o Gabriel no lo recuerdo ahorita en ese momento y Satanás se disputaba en el cuerpo de Moisés ¿por qué lo querían? porque eso podría provocar idolatría al máximo ¿me doy a entender? lo mismo pasaría con los escritos originales de la Biblia lo mismo pasaría con este no sé si encontraran a lo mejor el verdadero manto con el que cubrieron a Cristo si de por sí ya hay uno y de eso lo vamos a ver también después hay un manto el manto sagrado hablan de eso y lo idolatran o sea Dios en su sabiduría se ha encargado de destruir todo eso o que no se le permita ser hallado en cierta manera por evitar la idolatría ¿me doy a entender? entonces lo mismo sucede con con los textos originales de la Biblia ahora ¿qué sucede con los rollos del mar muerto? les repito son escritos que no tienen fundamento bíblico por así decirlo no son parte de nuestra de la Biblia pero que hablan completamente y originalmente de una tendencia espiritual que empieza a a convertirse en lo que es el cristianismo es decir es una prueba externa también como lo vimos con el con el emperador este antiguo es una prueba externa de que algo sucedía con el cristianismo en esa época ¿si me doy a entender? entonces aquí también nada que lo puedo negar ni nada y ahora son tan importantes estos rollos porque ahí ahí estas personas que los escribieron establecen principios bíblicos fundamentales esto sin tener nada que ver con la Biblia ahorita lo vamos a ver son un montón de principios que si están establecidos en la Biblia hasta aquí alguna duda no nos quiero hacer pelotas yo sé que es demasiada información son muchos datos pero se los voy a plantear una vez más en 1947 se encuentran unos escritos que abarcan cierto periodo de tiempo antes y después de Cristo en estos escritos no está basada la Biblia estos escritos están basados en lo que estas personas que los escribieron observaban en su región como prominencia el cristianismo del Dios de la Biblia si por supuesto el imperio romano la república romana y la monarquía romana probablemente no hablaron no dieron nombres ni hablaban de profetas simplemente hablaban de lo que sucedía de lo que sucedía de esta corriente espiritual que estaba sucediendo en el judaísmo y como les digo esto fueron escondidos todos este tipo de rollos que son aproximadamente 800 los que se han encontrado aunque en principio de cuentas fueron nada más 7 se han encontrado como 800 fue justamente por eso por la bronca entre los romanos y los judíos esta conquista que también tenía que llegar a ser espiritual de parte de Roma ya entendimos ahora la parte fundamental como evidencia de que la biblia es verdad es que los rollos de Qumran que también existen y nadie en el mundo te va a poder decir que no hablan de principios espirituales ya establecidos en la biblia principio número uno aquí viene y son como muchos de principios espirituales que están establecidos en la biblia repito no son parte de la biblia ok no hablan de Jesús no hablan de Jehová como tal o sea no hablan de cosas tan específicas como en la biblia es gente que veía lo que sucedía y narraba y escribía ok esto es lo que está pasando el mover digamos lo hacía espiritual de esta manera estamos de acuerdo aquí nunca se menciona a Cristo nada pero van a ver lo que contiene aunque la biblia ya tenía uno primer principio viene una serie de datos aquí que yo honestamente no le entiendo muy bien porque deben de ser así los pedacitos del rollo pero no nos interesa la nueva alianza ya viene establecida así en los rollos del Qumran donde viene la nueva alianza Mateo 26 28 26 28 hijo ¿alguien no está apuntando y que se mueva así con la biblia? ¡tu! ni apunto ni me muevo rápido ¿por qué? a ver ¿por qué esto es pisangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la revisión de los pecados? ahí está la nueva alianza eso estas palabras la nueva alianza ta 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 esto viene tal cual en los rollos del Qumran habla espiritualmente de una nueva alianza ahí está ¿no? Mateo 26 28 siguiente la venida del hijo del hombre ¿lo crean? ¿o no? ese es otro Mateo la venida del hijo del hombre Mateo 40 24 40 24 Mateo 40 ¿qué sucede? 24 20 a ver es que fíjole a ver pon este 29 no 28 24 29 a ver si hay no es que yo mismo me hice pelotas perdón ¿qué dice? todo ese capítulo perdón es que apunté mal la cita si me prestas tu biblia todo eso habla de la venida del hombre del hijo del hombre si pero espérenme dame un segundo porfa porque se me hace mira Dios es bueno te voy a mostrar si me acuerdo hermano si pero 24 29 si a ver si perdón es el capítulo 29 perdón Mateo 24 versículo 29 hasta el no hasta el 35 no para el 36 Mateo 24 29 36 esa es la cita disculpen eh es que de verdad desde el 27 habla porque como relámpago que sale de la si se muestra el accidente así será también la venida del hijo del hombre así es hasta el 36 36 siguiente el hijo de Dios que expiará los pecados de los demás así dice que expiará los pecados que expiará por los pecados de los demás Juan 1 29 1 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo ve aquí el podero de Dios que quita el pecado del mundo sale siguiente fíjense nada más lo que dice el rollo de cum rán el Mesías engendrado por Dios Lucas 1 35 engendrado por Dios Lucas 1 35 15 el ángel le dijo Ahí está, ¿qué tal? Hablaba también, hablan los rollos Qumran de historias de bautismo, del tiempo en el desierto después de la conversión, hablaban ya ellos de una conversión. Marcos 1, 3, 4. Bautismo. 1, 3, 4. Bautizaba por él en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de San Salín y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. No, también ya lo dije así, ¿no? Vos del que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor, enderezar sus cenas. Ahí está. Tiempo en el desierto después de la conversión, el bautismo. Estos rollos hablan también de cenas sagradas de pan y vino. Primera de Corintios 11, 23, 29. Igual no la leemos, todo el mundo conocemos. Primera de Corintios 11, la Santa Cena. 11, 23, 29. Hablan los rollos de Qumran de cenas sagradas con pan y vino. Primera de Corintios 11, 23, 29. Este punto que viene es súper importante porque sí hablan los rollos del Qumran de esto. Y habla el sacerdocio, y que está establecido tal cual en la Biblia. El sacerdocio de Melquisedec y su identificación con el Mesías. El sacerdocio es el siguiente, de Melquisedec y su identificación con el Mesías. De todo esto habla Hebreos 7, todo el capítulo de Hebreos 7. ¿Y su identificación con el Mesías? Hebreos 7. Todo el capítulo. Todo el capítulo. No es que, ojo, no es que Hebreos 7 esté en los rollos de Qumran. Habla del sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec viene desde el Antiguo Testamento. Es decir, estamos hablando de que esta parte de los rollos de Qumran viene después de Cristo y se hace mención, o quizá también antes de Cristo, ¿no? Solo años más cercanos al nacimiento de Jesús. Pero ya se hacía mención. O sea, eso ya era algo establecido en la región. ¿Sí me doy a entender? La gente ya sabía de qué se trataba esto. El sacerdocio de Melquisedec. Es una serie de principios bíblicos así impresionantes también. Ahora. Este importante del 6 es importantísimo porque ustedes están recordando la muerte y la resurrección de Jesús. Sí. Ah, sí, sí, sí. La cena sagrada de pan y vino, ¿eh? Eso sí es importantísimo en los rollos. Ahora, Hebreos 7, insisto, no es que vengan los rollos de Qumran, si no se hace mención de Melquisedec ya, ¿no? Entonces, eso es una prueba también contundente. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿Quién escribió el libro de Hebreos? La epístola a los hebreos. No se sabe. Sí, porque dice que no sé el nombre del autor. El libro de Hebreos no se sabe. Aquí más o menos dice de la siguiente manera, que fue escrita por un grupo de cristianos judíos probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Se desconoce el autor. Se desconoce el autor de Hebreos. Todo el mundo nos vamos así como de nilerita, así, Pablo, 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 todas las epístolas. Nada. Hebreos, no. Sí, habla de eso. Muchos se lo atribuyen, pero no hay una prueba fidedigna de que lo haya escrito Pablo. Pero Hebreos, no se sabe. Bueno, ¿cuál es el número que sigue? Ocho. Rechazo a todo celo por la riqueza material. Tal cual. Rechazo a todo celo por la riqueza material. ¿Cómo se llama eso? Avaricia. Rechazo a todo celo. Es decir, no, esto es mío, esto es mío. No, yo celo mis cosas materiales. Eso es avaricia, ¿no? Y lo vamos a ver establecido en Lucas 16, 4. ¿Quién lo lee, por favor? Y alguien que vaya buscando. Primera de Timoteo 6, 10. ¿Para este mismo punto? Sí. Lucas 6, 4. A ver. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayor semilla, me reciban en sus casas. Me volví a equivocar. Lucas 16, 4. Sí. A ver, vamos. Dice parábola del mayordomo en 10. Es la parábola del mayordomo infiel, pues sí. A ver, primera de Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Bueno, nos quedamos con esa. El cual me codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro. ¿Lo podemos volver a leer? Fuerte, por favor. Primera de Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es correcto. ¿Podemos leer otra vez 16 desde el 1, porfa? Lucas 16 desde el 1. No, por favor. Lucas, ¿qué es lo que? 16. 16. 16. Lucas, ¿déjame escucharlo? Dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este papá se llamó ante él como un pago que se tiene. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que no lo ha traído? La cuenta de que no lo vivían porque ya no podrán ser más mayordomo. Ahí está. Gracias. Este, vamos a ver. Rechazo a todo el celo por la riqueza material. El fundamento está en Primera de Timoteo 6, 10. Luego, siguiente. Es condena del saqueo y la explotación. ¿Ya sería el 9? Sí. Ese sí es Lucas 16. ¿Pero el saqueo con el mundo? El saqueo. De que te pican los ojos, de que te roban. El que sigue. Condena del saqueo y explotación. Ese es el 9. Lucas 16. La historia del mayordomo infiel. Toda la historia, ¿cuál termina? 16, 1 al 15. Número 10. Los rollos del mar muerto hablan también de quienes, de quienes siguen esta tendencia espiritual, esta corriente espiritual, son denominados hijos de la luz. Los hijos de la luz. Que se oye así, súper a la nueva era, pero no. Esto viene establecido en Mateo 5, 14, por favor. Mateo 5, 14. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Está claro? ¿Está claro? Fácil, ¿no? Vean lo que, de lo que hablan los rollos del mar muerto o de Qumran. Chiquen esto, número que sigue. Justificación por la fe y salvación por la gracia. Esto está establecido ahí, ¿eh? No es la Biblia. Ni se metieron los rollos de Qumran a la Biblia. Justificación por la fe. Y la salvación por gracia. Este es otro. Este es fundamental, ¿eh? Esto es una evidencia que nadie te puede negar porque está escrita en los rollos. Efesios 2, 8, 9. ¿Quién lo lee? Así es. 2, 8, 9. 2, 8, 9. Ajá. Sí, pueden apuntar, de hecho, sí. Romanos 5, 1. También. Efesios 2, 8, 9. ¿Quién lo lee? A ver, Moy. Amén. Amén. Amén y gloria a Dios. O sea, y esto está establecido. La gente que escribía esto en esas regiones, conocía de la salvación por fe y por gracia. Evidentemente estamos hablando que esto se escribió después del año 33 después de Cristo. ¿Cierto o no? Porque cuando muere Cristo es cuando se otorga la salvación por la gracia, no por recibir al Señor. Vean qué importancia de estos tristes rollos. O sea, guau, yo me quedo sorprendido porque la gente hablaba de eso. La gente lo documentaba. Así como en Perú se documentó que la noche duró más de 20 horas o más 20 horas, así como se documentó. Vamos a ver cuando veamos lo del diluvio. Unas regiones de otra, de una región vaya más lejana que Babilonia y eso, registra en sus escritos también independientemente de la Biblia, inundaciones masivas. O sea, son cosas que sucedían y que la gente registraba. Gente que era cronista, gente que relataba. Como aquí cuando vinieron los frailes que relataban todo lo que hacía el pueblo azteca, así. Y lo vamos a ver cuando empecemos a abordar las religiones terminando las evidencias científicas de la Biblia. Lo primerito que vamos a ver es la Virgen de Guadalupe. Y como los cronistas franciscanos, los frailes, narraban como la idolatría a la supuesta Virgen de Guadalupe ya se estaba saliendo de control. Como la misma iglesia estaba rechazando todo esto y al pueblo le valió. Y es lo que es hasta ahorita. Y hay crónicas que te dicen que mandaban a los virreinatos y a los reyes que decían, están locos estos monos de acá, o sea, están adorando cualquier imagen y están diciendo que todo es la Virgen. De verdad, ¿eh? Estos son crónicas que como estos los rollos de Cumbran ve cómo se manifestaba la fe por gracia, la salvación por gracia, ¿no? Por la fe. Está increíble. Siguiente. Los rollos también hablan de humildad y pobreza de espíritu. Vamos a primera de Pedro 5.5. Esto, aparte el versículo está súper sencillo, igual para que valga, lo podamos recordar diario, ¿no? Porque, hijo, primera de Pedro 5.5. Sí. Sí. ¿Alguien lo puede leer? Primera de Pedro 5.5. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumidos unos a otros, revestidos de humildad, o que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ok? Siguiente. Bienaventurados los humildes. ¿Lo crean o no? Esto está en los rollos. La cita, no es necesario que la leamos. Mateo 5.3.4. Bienaventurados los humildes. Mateo 5.3.4. Otro principio que se maneja ahí espiritual, que sucedía y que se enseñaba, era el responder, este es otro, responder humildemente al arrogante. Mateo 5.40, este sí vamos a leerlo. ¿Es el 14? Es el 14. ¿Cuál es el 14? Humildemente al arrogante. Fíjense cómo lo escriben ellos, ¿eh? Mateo 5.4. Mateo 5.40. ¿Humildemente qué, hermano? Responder humildemente al arrogante. Mateo 5.40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Ok? Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, mira, hasta la capa dale. Se humilde. Cuando uno responde al necio de acuerdo a su neciedad, ¿cómo nos volvemos? Necios. Esto es fundamental en nuestro estudio. Les voy a decir por qué. Porque cuando ustedes empiezan a hablar allá afuera, cuando alguien les pregunte sobre las evidencias, cuando ustedes tengan las armas suficientes para responder ciertas preguntas, que es lo que venimos a hacer aquí. Si se ponen arrogantes, si se ponen necios, si se ponen en un plan que es completamente negativo, no tienen por qué hacerlo. Porque lejos de hacerlo a la voluntad de Dios, vamos a pecar. Y no se trata de agarrar a bibliazos a la gente. Jamás. Nunca. La palabra de Dios no se hizo para contender. Nunca. Es para exhortar, para edificar, para consolar, para enseñar. Eso es la palabra de Dios. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué número es? Los rollos del Qumran nos enseñan sobre la caridad, amor y el compartir. Caridad, amor y compartir. Esto está establecido en Primera de Corintios 13, 1, 3. ¿Alguien, por favor? Primera de Corintios 13, 1, 3. Ya casi, ¿eh? Bueno. Sí, no, ya casi. Si yo a las dos semanas antes de explicar, si no tengo amor, vengo a hacer un comentario que resuena al símbolo que refiere. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, ni tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada nací. ¿Está claro? O sea, y ya en los rollos hablaban de esto, la gente, ¿no? Cómo estos principios que vino a enseñar Jesucristo eran evidentes, por eso los escribían. Decían, pues, ¿qué está sucediendo en Toluca? Pues yo veo que la gente se comporta de esta manera. Pero si nos ponemos a pensar, así caminó Cristo, ¿no? Con humildad, con pobreza de espíritu, siendo caritativo, llenando de amor y compartiendo todo. Entonces eso pasaba, eso retrataban y está establecido en la Biblia. Siguiente. Ese es largo. La imperfección de los juicios humanos. La imperfección de los juicios humanos. En contraste con la justicia divina. ¿En contraste? En contraste con la justicia divina. Es decir, el rechazo a la venganza humana. A la venganza humana. Podemos leer Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad tu abuelo delante de todos los homens. Versículo 19. No os enqueís vosotros mismos, amados míos, sino dejad a su lugar a la ira de Dios, porque el Cristo está, y es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vente con el bien y el malo. Es decir, Romanos 12, 17, 19, 21. No dar a un hombre recompensa de mal, ni hacer justicia por propia cuenta, y vencer el mal con el bien. Es muy diferente nuestro juicio, lo que emitimos, lo que queremos hacerle a perenganito, a fulanito, a sultanita, y es otra cosa lo que Dios dice. Este principio se enseñaba también. La gente en aquellas épocas no podía creer cómo los cristianos, lejos de tomar represalias, lejos de vengarse, lejos de proferir una maldición o de quejarse o algo, cuando eran asesinados por causa del nombre de Dios, por causa del nombre de Cristo, cuando eran echados a los leones, lejos de hacer cualquier cosa, bendecían. Y es más, morían sonriendo. Hay unos relatos gruesísimos, no sé si han leído los libros de Locos por Jesús, hay relatos gruesísimos desde el Imperio Romano, de otros países, de otros siglos, de cómo el poder de Dios y la convicción de morir por el nombre de Cristo, te hace sonreír, sonreírle a la muerte, sonreír en el dolor. Cantaban, de verdad, ¿eh? O sea, increíble, o sea, y eso es lo que la gente veía, por eso decían, pues es que estos cuates en lugar de vengarse y eso, nada más dejan que su Dios actúe, ¿no? Igual en ese libro que dice a mí, habla de un, bueno, en el Imperio Romano, metía a la gente ahí a matarse unos contra otros, pero había uno en especial que peleaba contra fieras, entonces lo soltaban contra un león y dice que era tal su destreza que con un solo cuchillo lo mataba al león en el aire. Sí, seguro. Pero tenía, él conocía de Jesús y dice que una vez lo pusieron a pelear contra un hombre y tiró el cuchillo y se dejó matar porque dijo que él no tenía la autoridad para privar una vida. Él era cristiano y se dejó matar. Sí, pues sí. Sí, así es. Y vean cómo ya este estaba establecido ahí, pues bueno, la Biblia también nos habla acerca de eso. Perdón para quien se convierte, es el siguiente, es decir, la siguiente corriente espiritual que ellos veían, ¿no? Que manifestaban en los rollos. Había, decían ellos, perdón para quien se convierte, ¿no? Quien se vuelve a Dios. Insisto, aquí jamás se menciona a Cristo ni nada, ¿eh? En los rollos. Pero, pero hablan de una corriente espiritual establecida. ¿Cómo que se convierte? Y seguimos hablando después de la muerte de Cristo, ¿eh? O sea, ¿cómo que se convierte? O si quieres, incluso antes, porque el Antiguo Testamento habla de una conversión, ¿quién se acuerda? Si oyera mi voz y se convierten de sus malos caminos, hay conversiones, ¿no? A voltear al cielo. Y ya se estaba estableciendo. Bueno, perdón para quien se convierte. Primera de Juan 1.9. 1.9. 1.9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Amén. ¿Qué tal, eh? Siguiente. Corrección fraterna mutua. Ellos veían. La exhortación, el apoyo, entre nosotros. Corrección fraterna mutua. Vean. ¿Por qué ellos podrían decir corrección mutua? Pero es fraterna. O sea, ellos identificaban grupos, ¿no? Grupos que hablaban ya de congregaciones. Obviamente perseguidas y lo que ustedes gusten, pero hablaban ya de fraternidades, ¿no? Esto, vamos, ¿quién fue de Mateo 18.15.17? Mateo 18.15.17. Aparte, de cada uno de estos puntos que hemos estado viendo, de verdad que se pueden sacar estudios completos, ¿eh? Por ejemplo, este, hablar de la fraternidad en la iglesia cristiana, ¿no? Yo estoy como, no, te avientas un estudio impresionante, ¿no? De la caridad, del amor, del compartir, de la humildad, de la pobreza de espíritu. O sea, son cosas que ellos manejaron, que veían, pero que de verdad tienen un fundamento bíblico impresionante para hacer series, ¿no? De estudios. Y si Dios pone en el corazón de cada uno de ustedes a hacerlo, háganlos, estudien sobre cada punto de estos. Porque nos tiene que impactar verdaderamente cómo esa gente en aquellos tiempos veía. Y ahora, pues, yo no sé si lo vea la gente, yo no sé si un cronista de Toluca pueda decir, pues yo veo que los cristianos son estos, se congregan, se... Que hablen de esta manera, híjole, quizá no, ¿eh? Y ahora que estamos nosotros así a la luz del mundo y abiertos completamente y quizá no dirían lo mismo que estos cuates decían de grupos escondidos, de grupos perseguidos, de grupos que se reunían en catacumbas, ¿no? En cuevas, de grupos que a lo mejor eran muy pequeñitos, de cuatro o cinco personas. Como que sí confrontan, ¿no? Dices, ups, si de veras fuéramos cronistas de la ciudad, ¿hablarían de nosotros? O nada más porque van a hacer relajo en su marcha. Híjole, qué fuerte, ¿no? ¿Qué pachomoy? Ah, ok, pensé que tenías una duda. Venga, híjolelo. Espero que se hace. ¿Sí se comprende? Es decir, la corrección fraterna mutua. O sea, ¿sabes qué, este, Daniel? Híjole. Ya deberías de bajarle las caguamas, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O sea, y con amor. Aquí uno nunca llega y convivía a los cachetes, ¿no? No, no, no. O sea, oye, brother, pues no vengo a juzgarte, vengo a decirte, ¿necesitas algo? ¿Por qué estás pasando por esto? Este, es la fraternidad, ¿no? Ayudarnos mutuamente. No, pues que no. Bueno, rápido, les platico de lo que se trata el versículo, aunque está muy claro. No, sí, brother, no sé qué, sí voy a cambiar. Y nada, ¿no? Entonces, tomas a alguien. A ver, Pati, vente. Oye, vamos a hablar con tus papás, papás, papás. No, pues que tampoco. Vente, moi. Vamos a hablar moi, Lili, Pati, tú y yo. Que tampoco frente a la iglesia. Con este cuate, ni a la esquina, ni para afuera. Así es como se resuelven las broncas cristianas. Y sea o no, algo que comprenda el mundo o no, esto de verdad refleja amor. En serio, porque sigues un proceso. Vas con paciencia, exhortas en amor, como Cristo lo haría, ¿no? Porque es muy sencillo también, y de verdad, y es muy triste ver en las congresas cómo pasa algo. Y para afuera, ¿eh? Lo que sea. Luego, luego los pastores toman la decisión, se vaya. Expulsado de la congre. No tiene derecho a entrar. Te arrojan al mundo, hijo. En lugar de apapacharte, de preguntarte qué pasa, de ayudarte, de disipularte, aconsejarte. Yo lo he visto más de dos veces así. Así de frente, con conocidos míos, ¿no? Afuera. Afuera al mundo. ¿Y sabes dónde están ahorita? En el mundo. De verdad. Bueno, es triste, pero sucede. Siguiente, la confesión. Esto es padrísimo. Estos rollos hablan sobre la confesión. Santiago 5, 16, por favor. La confesión y... Es completo. Confesión y enmienda mejor que sacrificio de animales. Escuchen esto, ¿eh? Estos rollos hablan de la confesión y que tú te enmiendas. Eso es mejor que el sacrificio de animales. De eso hablo de la confesión. La confesión y enmienda mejor que sacrificio de animales. Así se llama. ¿Y qué refugio de animales? Esto, Santiago 5, 16. Santiago 5, 16. Dios ha estado poniendo fuerte mi corazón. Terminando lo de los 10 mandamientos. A lo mejor empezaron una serie sobre el libro de Santiago, ¿eh? Está. O de Colosenses. Estoy... Todavía Dios como que no me define. Confesamos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo podemos volver a leer fuerte, porfa. Escuchen esto. Confesamos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahí está la clave. En lugar de estar sacrificando animales, ya se hizo el sacrificio perfecto. Ellos no lo sabían, así como tal. O sea, si se dan cuenta, los que escribieron esta parte decían, no, pues ya vino el cordero, perfecto. Y se hizo el sacrificio único porque se hizo en todos los pecados del mundo. Quizá no lo sabían de esa manera. Ellos decían, puedes confesar los pecados, pueden orar unos por otros al Dios, a Dios. Y esto es mejor que andar matando animales. Ellos, sin mencionar el sacrificio de Cristo, o sea, ya estaba establecido. Otra vez. Decían que así era mejor el perdón de pecados. Así era, ¿no? La confesión. Orar. Orar a Dios, pedir perdón. No el sacrificio de animales. Esto es mejor, dicen. No dice que es una cosa por otra. Dice, es mejor. O sea, todavía había gente que hacía sacrificios, ¿no? Los judíos ortodoxos y otros que no creían jamás en Cristo siguieron haciendo sus, este, algunos. Pero es muy raro, ¿eh? Porque ahora las sociedades protectoras de animales. Es que es bien contradictorio. También vamos a hablar, cuando estudiamos las religiones, vamos a ver el judaísmo y todas las cosas que, pues, no, ya no tienen ni chiste, ¿no? O sea, prefieren dejar de hacer en lugar de creer en Cristo. Y bueno, quería tocar también el punto de la confesión. Eso también lo vamos a ver cuando veamos el catolicismo. De aquí es donde se agarran que para que el sacerdote te confiese, que el sacerdote tenga el poder de perdonarte. Pero esto verdaderamente, ¿saben de dónde viene? Esto viene de la Europa antigua, de los siglos XV, XVI. Cuando la iglesia católica, pues, mandaba mucho. Mandaba reyes, emperadores, duques. Entonces, agarraban de esto para decirme, dime lo que hiciste esta noche. El rey, ¿no? No, pues, me metí con la chacha, hice esto, pa, 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 ¿no? Entonces, los sacerdotes sabían todo de los más poderosos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Te quieres pasar de listo? Yo sé todo, ¿eh? Entonces los tenían del cuello. De ahí viene la confesión auricular. No es la establecida en Santiago, pero de ahí se agarró el catolicismo para hacer confesiones. Entonces, tenían del cuello a todos, a todos. Una lana, dame poder. Todo. Todo. Por supuesto, los tenía del cuello. Los tiene. Porque el rey Juan Carlos y el demás, y presidentes, estos que están ahí con, pues, ¿sabes qué? Me echa tal fulanito, mandé y hice esto. A lo mejor hasta algunos confiesan una guerra, ¿no? No era cierto. Las pruebas son estas. Los tienen. Y eso no es la confesión. ¿Ok? Pero ya lo veremos. ¿Ok? Ok. Sí, también. Sí, evidentemente toda la Biblia se complementa, ¿no? Ya casi, ya casi nos vamos. Este... Veinte. Veinte, ya faltan tres. Cuatro. La caída de los reyes de la tierra en tiempo del juicio. De esto habla, también los rollos. Ellos, no es que profetizaran, pero sabían que todo, todo imperio en algún momento cae, ¿no? La caída de los reyes de la tierra, el tiempo del juicio. Apocalipsis veinte, once quince. Veinte, once quince. Veinte. ¿Quién lo puede leer? Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al abogado. Apocalipsis veinte, once quince. Y vio un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vio a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que habían en él, y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte y el aves entregaron los muertos que habían ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el aves fueron lanzados al fuego, al agua del fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no hace ello es inscrito en el libro de la vida fue lanzado al agua del fuego. Aquí, ¿qué rey existe? ¿Qué imperio existe? ¿Qué región? No existe ya nada. Aquí no existe ya prácticamente humanidad, no existen reyes, no existe nada, solo existe el juicio final, el juicio del gran trono blanco. Y todos, no hay reyes, no hay nada, ya todos cayeron, todo acabó. Solamente queda el juicio, y la segunda muerte para quienes la merezcan, ¿no? Esto a mí me intriga, los rollos del mar muerto hablan literal de la nueva Jerusalén. Así. 21, la nueva Jerusalén. Esto viene en Apocalipsis 21, 9, 27. Es casi todo el capítulo, lo leen en casa. Apocalipsis 21, 9, 27. Ahí está establecida la nueva Jerusalén. No sé si lo han leído, ¿eh? Vienen las medidas, viene de qué está hecha, viene de qué va a pasar, todo ahí viene. ¿Todo con el 21? Todo 21, del 9 al 27. Me vas a comer. Yo sé que está pesado, pero bueno. No, no, no. Siguiente. Dice, condena de interpretaciones fáciles de la palabra de Dios. ¿A qué se referían, por ejemplo, el Qumran o los rollos del Qumran con la palabra de Dios? ¿Sabía una Biblia? Fáciles de la palabra de Dios. Condena de interpretaciones fáciles de la palabra de Dios. ¿Había una Biblia? No, pero había ya escritos de profetas. Estaba la Torá también, que eran los primeros cinco libros, ¿no? Hablaba sobre esos libros. Hablaba ya sobre algunas cartas que se habían escrito en el Nuevo Testamento. Ajá. Pero que se reconocía de inspiración divina. No mencionaba ni a Jesús, insisto, ni a Dios como tal, a Yahvé, Jehová, o como le quieran, el nombre que quieran usar. Pero sí hablaba de estas corrientes espirituales ya, ¿no? De que había escritos que fundamentaban todas las prácticas espirituales que seguía esta gente. ¿Sí me voy a entender? Y esto viene en Mateo 15, 3, 9. ¿Qué? 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 Mateo 15, 3, 9. Déjenme leérselos. O bueno, alguien tiene lo que quiere leer. Y respondiendo, Él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el matamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda, a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el matamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros, Isaías, cuando dijo, este pueblo de Labios me honra, más que por su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas matamientos de hombres. Tome, aquí está, yo creo que es esto, no, la Biblia yo creo que dice esto, no, pues yo hago esto porque la Biblia dice que Dios es amor, no, y empiezas a tergiversar, y empiezas a hablar de cosas que no es cierto, no, que es una interpretación fácil, que es una interpretación que se te acomoda a ti, que te conviene usar, y entonces por eso. Nada, la Biblia hablaba ya sobre esto. Bueno, luego, siguiente, fíjense, denuncia de la hipocresía de los fariseos, esto está genial, y este sí yo lo quiero leer, de la hipocresía de los fariseos. Y viene Mateo 23, 14, al 33, Mateo 23, 14, al 33, ahí les va el buen Jesús, el Jesús, ahí todo flaco, el Jesús, ahí les va. Ahora, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Auch! Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¡Insensatos! ¡Ciegos! Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¡Necios y ciegos! Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y por lo que él se habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estarás llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué tal, eh? Y en los rollos del Qumran... Y en los rollos del Qumran viene la denuncia a la hipocresía. Y yo no sé si les digo ocho o diez veces Jesús hipócritas, ¿eh? Y peor... No, se los pone como... o sea, Jesús evidentemente molesto. Y por último, se creía... En estos rollos, este... Hay partes donde se cree en la resurrección. La resurrección. Sí. Juan 11, 25. ¿Qué dice? Juan 11, 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, mi vida. Amén. ¿Qué tal? Señoras y señores, los rollos del Qumran o del Mar Muerto, encontrados en la primera mitad del siglo XX, 1947, dan testimonio fiel de que la Biblia es verdadera. Las pruebas científicas en este aspecto, arqueológicas, si bien es cierto, no fueron... No fueron dentro de un tratamiento de temas cristianos, es también imposible negar la afinidad con el cristianismo en esas épocas. Es imposible, nadie puede negarlo, nadie puede negarlo, nadie puede negarlo, y estamos hablando de libros desde el Antiguo Testamento, libros de tiempos de Jesús, evangelios, y hasta el libro profético del Apocalipsis tiene parte. Entonces, si bien es cierto, no fueron inspirados por Dios, si bien es cierto, no son parte fundamental de la Biblia como tal, hablan de una corriente espiritual completamente afín con la palabra de Dios. Por eso, lo que se menciona y el fundamento bíblico. Entonces, nadie puede negar que los rollos existan, ni que sean verdaderos, nadie puede negar lo que sucedió porque está escrito en ellos. Como prueba científica de la Biblia, nadie te puede negar que eso está establecido en la palabra de Dios, arqueológicamente. Bueno, ¿qué tal? Y con estas tres evidencias, terminamos la segunda parte de las evidencias científicas de la Biblia. Yo espero para la siguiente semana, abarcar quizá, a lo mejor, uno de dos temas que es importantísimo, que son de los más complicados, que es el arca de Noé y el diluvio, otro es el éxodo, que de verdad está, no saben, o sea, las pruebas, pero también las contradicciones que hay. Es un buen estudio que yo les pido, me tengan en sus oraciones para que Dios me dé sabiduría y poder hacerlo de la manera correcta, porque me he encontrado con muchísima información que confunde. Y como les decía en un principio, no quiero darles a ustedes algo que pueda ser mentira porque no se trata de eso. Se trata de hablar con la verdad, ¿no? Y si no hay una prueba definitiva para ciertas evidencias, pues mejor decir que no la hay, ¿no? A decir una mentira. Pero bueno, nos falta eso. Yo quisiera también ver rápidamente de la siguiente clase y lo que son los gigantes, los dinosaurios, Sodoma y Gomorra. Y con esto prácticamente estaríamos terminando las evidencias científicas de la Biblia, para dar paso al estudio de todas las religiones y toda la contradicción con la Biblia y todo eso. ¿Sale? No, 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 no. No, nos va a llevar unas cuatro clases yo creo que todavía. Yo los espero la siguiente semana. Yo sé que la siguiente semana se cancelaron todos los estudios de la congregación y eso, pero yo voy a abogar con el pastor para que podamos hacerlo. No creo que haya ningún problema. Podamos hacerlo. Y continuar, ¿no? Porque el chamuco no descansa, nosotros tampoco. ¿No? Oye, por ejemplo, estas evidencias que nos diste son evidencias científicas arqueológicas. Pues hay científicas, hay arqueológicas, hay tecnológicas. Por eso les decía, hay de todo. O sea, la ciencia abarca arqueología, antropología, tecnología, química, física, ¿no? Todo lo que ya hemos visto. Ojalá, qué lástima que esta hermana que grabó la conferencia pasada no vino. Sí. Impresionante. Lo del polvo de la tierra, química. O sea, es exactamente lo mismo. Por eso dice que Dios nos tomó el polvo de la tierra y somos lo mismo. O sea, los mismos elementos químicos del polvo de la tierra somos nosotros. No está increíble. Bueno, pues vamos a orar, ¿no? Ah, sí, claro. Lo del éxodo es todo lo de Macer, ¿no es lo del mar? Éxodo, mira, es que abarca las plagas. Abarca el mar, si de veras fue el mar o fue un río. Porque hay una mala traducción para mar rojo. Pero bueno, lo vamos a ver. Ajá, este, es este, el Sinaí. Creo que ya son los tres puntos. Sí, no, es largo. Y, bueno, afortunadamente, bueno, esta parte ya acabó. Pero la siguiente clase ya es con imágenes. Porque estas no se podían, realmente no eran como que muy necesarias. Pero la siguiente, sí, vamos a traer una pantalla. Este, aquí un plasma o algo. Porque va a haber imágenes para que podamos ver mapas, podamos, o sea, que se vean las imágenes, ¿me explico? Y nosotros también podamos estar estudiándolo de esa manera, ¿no? Sí, 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 o sea, fotos satelitales, cómo estaba el mapa, por dónde pasaron, por dónde estaba Egipto, dónde el río, dónde se convirtió en sangre, de dónde las pestes. Hay unas teorías impresionantes para la muerte de los primogénitos, por ejemplo, de este gas que salió de... Todo, fíjense, muchas cosas de lo de Egipto y del Éxodo tienen que ver con la erupción de un volcán. Es increíble, de verdad. Y que no, y tampoco te van a poder decir que no sucedió. O sea, ¿por qué? Entonces, este, bueno, pues los espero la siguiente semana. Vamos a hablar para despedirnos. Y les pido, inviten a más gente, porque yo creo que sí, aunque cansado, es muy interesante. Yo espero que nos echemos menos tiempo, porque ahorita sí era importante terminar esto, pero... Pero inviten más gente. Bueno, gracias Dios te damos en esta noche, Padre, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú guardes esta semilla que se ha plantado en nosotros, Señor. Esta semilla de sabiduría, de conocimiento, de datos, Señor. Que nos hacen, Padre, pues, este, tener armas suficientes para justificar tu existencia, Señor, y la veracidad de tu palabra. Tú has sido bueno, Padre, y afortunadamente nosotros no hemos tenido la necesidad de ninguna de estas pruebas, Señor, para poder creer en ti y en tu Hijo Jesucristo, Dios. Te damos gracias porque somos afortunados, Señor, de poder comprobarte, de poder experimentarte y dar testimonio de ti, de que eres real, a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, a través de tu amor, a través de tu exhortación, Señor, de tu consuelo, de tu fortaleza. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, tú eres quien guía también este estudio, Señor. Señor, yo te pido que guardes a cada uno de los que estamos aquí, Padre, que si es necesario, Señor, poner en práctica todo esto. Sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos recuerde cada pasaje, cada prueba, Señor, cada evidencia. Que tú, Señor, como en tu palabra nos enseñas, nos equipes, Padre, para hablar con denuedo de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo lo que salga a través de nuestra boca, Padre, para capturar más personas y traerlos a tus pies, Señor. Señor, nosotros sabemos que tú deseas que todo el mundo proceda al arrepentimiento, Señor, que nadie se pierda, Padre. Y queremos ser esos utensilios, Señor, de honra para ti, que tú nos puedas usar para darle testimonio a la gente de quién eres tú y de que eres un Dios verdadero y que tu palabra es fiel, Señor, de que tu palabra es real, Padre. Úsanos, Señor. Nosotros nos ponemos delante de ti, Padre, cada uno de nuestros dones, Señor, cada una de nuestras habilidades. Todo lo que podemos aprender lo rendimos a tus pies, Padre. Quita todo lo que sea carne en nosotros, Señor, todo lo que sea conocimiento mundano, Señor, o conocimiento vano. Y danos solamente el conocimiento de tu Espíritu Santo, de tu palabra y de tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has elegido para estar hoy aquí. Agrega más gente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Llévanos con bien a nuestros hogares, Padre. Guarda nuestro conocimiento, Señor. Y permite, Señor, que estos estudios puedan continuar, Padre. Te lo pedimos, te alabamos, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, que reinas por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. No sé, me dijo la señora que un camaro y que una camionetita. Allá hay café, si quieren, en lo que muevo mi coche. No sé, pero mi coche está hasta acá y la camioneta de ahí aquí. Ah, ¿para que se vaya para allá? Sí, es que quiere dar la vuelta, quiere pegarse aquí. Entonces, ¿qué hago? Hay que pasarlo para allá, porque aquí se va. O en la esquina, ¿no? Sí, si da vuelta. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Gracias. Gracias. OK. Gracias. Gracias.